Aprende a ver el video o a de que meta mi gampo, 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 gampo y leder, Wilfredo Mendoza, más conocido como El Cagá, publicó un video. En dicho video, habla sobre las constantes difamaciones y acusaciones, además de acoso, de parte de personas los cuales comenzaron a llamarlo como estafador. Además, habló sobre dicho chat, el cual habría dado paso a toda esta polémica, dejando en claro de que él no es ningún estafador y de que solo se dedica a emprender. Además, explicó que se mantenió en perfil bajo y lo ha estado tomando todo con calma, pero de que igual manera, esto va a proceder legalmente y de que no parará hasta ver en la cárcel a la persona que cayó dicho chat falso, ya que habría arruinado toda su imagen, su carrera y sus negocios. Sin más, los dejo con el video. Comunicado a la opinión pública, yo Wilfredo Mendoza, con DNI 4570-5806. Pongo en conocimiento a todos mis amigos, familiares, conocidos, seguidores y la opinión pública, que estos días vengo siendo víctima de difamación hacia mi persona, a través de las redes sociales por supuestas estafas que habría cometido. Primero, quiero aclarar y desmentir que jamás me he encontrado involucrado en ningún problema de dicho tipo o parecido. Mucho menos he podido sacar beneficio de alguna persona. Mucho menos pido que me depositen. Mucho menos he estafado. Además, debo indicar que ya se viene tomando las acciones legales pertinentes que el caso amerita contra las personas que resulten responsables. Las personas que crearon ese chat utilizando mi imagen y malogrando mi reputación. Me he encargado de mantenerme siempre al margen de cualquier tipo de comentario en mi contra. Y más aún, me he dedicado todo este tiempo a construir mi imagen a base de dedicación, trabajo y buenos valores que me han inculcado. Hay un Dios que todo ve y todo sabe. Y que muy pronto la justicia se encargará de los responsables que han creado y han manchado mi imagen. Un abrazo para todos ustedes. Que ha estado manteniendo perfil bajo. Pero aparentemente este video ha salido hoy día recién cuando el día de ayer en los noticieros se tocó el tema de esto de los emprendedores y las pirámides. Ahí se los dejo. Coincidencia, no lo sé. Opinen ustedes en los comentarios. Pero bueno, ustedes que creen. La verdad es que el crack dice que va a hundir a todos porque se han metido con su carrera profesional. Y posiblemente todo este problema no le permita viajar a Dubái este año. Y si has llegado hasta esta parte del video significa que te ha gustado. Así que por favor espero que hayas comentado y hayas dejado tu like. Además no te olvides de compartir el video hasta con tu prima. Y bueno, eso ha sido todo por el momento conmigo. Nos vemos en un próximo video. ¡Onichancho! ¡Suscríbete al canal!